La República Dominicana conmemora hoy el 63 aniversario del arribo del primer grupo de los 193 expedicionarios al país por Constanza, Maimón y Estero Hondo el 14 de junio de 1959. Esos patriotas vinieron al país y ofrendaron sus vidas en aras de la democracia y la libertad, conculcadas desde el 1930 por la tiranía de Trujillo. Debemos reconocer la dignidad, el heroísmo, el valor legendario y el sentimiento patriótico con que lucharon en los frentes de batalla esos hijos distinguidos de la dominicanidad más pura. Merecen vivir en la memoria del pueblo aquellos patriotas que tuvieron la grandeza de ofrendar sus vidas para liberar al pueblo dominicano de la dictadura más sanguinaria de América. Todos estamos en el deber de rendirles tributo de reconocimiento eterno a los prohombres que lucharon en aras de la construcción de una patria justa, libre y democrática.